Tus brazos son como cadenas que nunca me podré soltar Mi vida la has dejado llenar con el amor que tú me das Tus brazos son como cadenas, tu boca me forzó a besar Y todo amor que tú me das, y todo amor que tú me das Contigo aprendí a amar Porque el amor que tú me diste, yo jamás lo conocí Yo no sé lo que me hiciste, que no puedo vivir sin ti Porque el amor que tú me diste, yo con nadie lo viví Yo no sé lo que me hiciste a mi amor Tus brazos son como cadenas y nunca me podré soltar Te llevo dentro de mis venas, que nunca te podré olvidar Tus brazos son como cadenas, tu amor ha sido mi pasión Y todo amor que tú me das, y todo amor que tú me das Ataron ya mi corazón Porque el amor que tú me diste, yo jamás lo conocí Yo no sé lo que me hiciste, yo jamás lo conocí Yo no sé lo que me hiciste, que no puedo vivir sin ti Porque el amor que tú me diste, yo con nadie lo viví Yo no sé lo que me hiciste a mi amor Porque el amor que tú me diste, yo con nadie lo viví Yo no sé lo que me hiciste, que no puedo vivir sin ti Porque el amor que tú me diste, yo con nadie lo viví Yo no sé lo que me hiciste, que no puedo vivir sin ti